No te pierdas The Homeboyer's Fair, el sábado 20 de junio en el McAllen Convention Center, con seminarios de crédito donde te ayudan a construir o comprar tu casa. La entrada es gratis. Es The Homeboyer's Fair, el 20 de junio en el McAllen Convention Center. Entrada, reporte de crédito y seminarios gratis, traído a ti por Affordable Homes of South Texas, Navy Army, Community Credit Union, Capital One, McAllen CDBG, Martínez Furniture and Appliances y la ciudad de McAllen. ¡Gracias!